La nación ciclista es una nación sin banderas, sin fronteras, porque da igual en qué parte del mundo que estés, que si tú vas con tu bicicleta y te encuentras a otra persona que también va en bicicleta, pues se crea un vínculo instantáneamente, porque la bicicleta al final es mucho más que un vehículo para transportarse. Recientemente acabo de volver de mi última aventura, que ha sido ir desde el punto más al sur de Europa, que es Punta de Tarifa, en España, hasta su punto más al norte, que es Cabo Norte, en Noruega, y lo he hecho en una bicicleta de bambú. ¿Por qué? Pues porque la bicicleta es el vehículo sostenible por excelencia y pensaba que llevando este vehículo incluso aún más sostenible, haciéndolo con cañas de bambú, podía ayudar a lanzar un mensaje de sostenibilidad. ¡Ah! 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 Lo que me estoy encontrando en muchos países, he dicho en prácticamente todo el mundo, es que el cambio climático es evidente. Por ejemplo, cuando estaba en el Himalaya, en Nepal, la gente de allí me comentaba que antes había glaciares en las montañas, unas montañas que yo veía completamente peladas, e incluso lagos completamente desbordados en otras regiones del mundo. Y son situaciones que aún no le dan para pensar mucho, ¿no? La gente lo está viviendo en sus propias carnes, es algo ya muy evidente ahora mismo y no algo que tiene que pasar en el futuro. Todos podemos aportar nuestro granito de arena para intentar mejorar la situación que tiene ahora mismo el planeta, pero la cuestión es que todos tenemos que intentar apoyar de alguna manera para que esta situación mejore.